Ya tenemos la confirmación en velas semanales de la superación de la resistencia que los títulos de Repsol presentaban en la parte alta del canal bajista, así como en el último máximo decreciente en los 14,40 euros. Esto no quita para que en el corto plazo podamos asistir a pequeñas correcciones, fase de reacción, tras la subida de los últimos días. Pero lo realmente importante ya se ha producido, tenemos un nuevo máximo creciente y así no se cae, una potencial corrección hacia la nueva zona de soporte ante resistencia de los aproximadamente 14,20 euros encajaría en este momento dentro del típico movimiento en throwback a la parte superior del antiguo canal bajista, ahora soporte. Por lo tanto y con el permiso de la importante resistencia intermedia que presentan los máximos de marzo, en los 15,10, entendemos que se dan las condiciones para que el título se reestructure de nuevo al alza con la mirada puesta en la resistencia de los 16 euros, donde tenemos un imponente hueco bajista. Gracias. 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 Gracias.